Música Que no mame No, luego les andan dando sus toques Pobrecitos Música 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 Así les voy a hacer que saquen acá los calzones Si quieres abróchate también el cinturón Para que les enseñes lo que traes abajo Ahí los traes escondidos Música 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 ¿Por qué te lo estás llevando? No le encontraron nada Tenemos grabado que no le encontraste nada Es como si de veras Mucho sanqueado Revisa de los huevos también A ver si trae ahí ¿Qué le están haciendo? Oiga, ¿qué le pasa? Estamos viendo, le revisaste, no tiene nada Le revisaste, no tiene nada No te llevo, por favor No te llevo, por favor, no está haciendo nada Por eso, señora, ahí están dirigidas piedras A dónde están dirigidas No te llevo, no te llevo No te llevo, por favor, no te llevo